Muy bien, sean todos bienvenidos a uno de los muestros más en Tutoriales.v Rápidamente les pasamos a comentar que abajo en la descripción tienen los grupos de tutoriales.v Donde va a estar el link para ver el partido de la Copa Libertadora Rebel Play MLEC 19 y 15 horas Así que muy fácilmente abajo en la descripción les dejamos los grupos de tutoriales.v Donde van a tener el link que es un servidor privado de nosotros donde vamos a hacer la transmisión Por eso evidentemente no podemos dejar el link abajo en la caja de comentarios ni en la descripción de video Es un tema complicadito pero no podemos poner cualquier link abajo en la descripción Por eso mismo los invitamos a los grupos de tutoriales.v Donde van a tener el link calidad HD, ya lo expliqué en varios videos, ya lo expliqué todo Así que los esperamos